He entrado, parece que está. La captura de panto ya es gloriosa, ¿eh? Sí, ¿entonces empiezo ya? Vale. Pues, como decía, un mercado laboral muy fragmentado y una situación de endeudamiento y de debilidad. Básicamente, lo que nos estamos encontrando son dinámicas de inyección de liquidez a las empresas, de subvención a las empresas, de ahorre de costes laborales a las empresas, como un plan de rescate extraordinario para el sector empresarial, ¿vale? Ahora, que dentro de ese paquete de medidas, y me estoy refiriendo específicamente a lo que ha pasado con el decreto que se ha publicado esta mañana, haya alguna migajilla que vayamos a percibir determinados segmentos de la clase trabajadora, no quita lo que significa como política en su conjunto. Estamos hablando de un segundo gran rescate de la patronal, ¿vale? Y ese rescate se está haciendo a costa de lo que es la caja común de los fondos recaudados de los impuestos, que si alguien sabe o alguna vez le da la curiosidad, debe tener muy claro que, en realidad, la recaudación de los últimos años cada vez ha hecho más hincapié en la imposición indirecta. Es decir, que no tiene tanto peso el nivel de renta a la hora de recaudar y que el grueso del esfuerzo recaudatorio, del esfuerzo impositivo, lo hacen las rentas del trabajo y no lo están haciendo los grandes capitales, ¿no? Entonces, para que tengamos claro, cada una de las medidas que se están dando de bonificaciones de las cotizaciones a la sociedad social, de bonificaciones o de adelanto de liquidez a las empresas para que puedan tirar adelante con su ciclo productivo, se está haciendo a costa de una riqueza que, como decía antes de que se interrumpiera, era una riqueza que producimos y generamos socialmente. Es decir, lo que está demostrando la situación de alarma o la situación de pánico, entre comillas, económico relacionado con el confinamiento o con las medidas de confinamiento, que también son un poco peculiares y tienen un sesgo de clase evidentísimo, estamos viendo que en esta coyuntura se ha optado por rescatar y plantear una política de trasvase de rentas del trabajo hacia las rentas del capital, ¿vale? Y que es posible que también se venga acompañado en los próximos meses o en las próximas semanas de aprovechando la coyuntura de la situación de despiste y de, bueno, de desconcierto y de opacidad informativa, porque también es importante subrayar que es complicado saber exactamente qué gestión y bajo qué criterios se está siguiendo la dinámica de control, tanto de los contagios como de la situación, del impacto real que está teniendo en el mercado de trabajo y en el mundo empresarial la situación. Es posible que aprovechando esta situación de desconcierto o de desorientación se nos incentive o se nos coloquen medidas que nada tienen que ver ni con la salud pública ni con el bienestar social, ¿vale? Sin más dilación y para la gente que ha sobrevivido a las 14 millones de conexiones y desconexiones, voy a hacer un poco de repaso de las cuestiones que vienen incluidas en el decreto, como decía, que se ha aprobado esta mañana. Para el grueso de la humanidad que trabaja o de la clase trabajadora que trabaja en la economía privada, hay una consulta recurrente, una consulta típica que es acerca de qué hacemos con la situación de confinamiento, ¿no? Como decía, la política de contención de los contagios tiene un sesgo de clase evidentísimo desde el punto y hora en el que se nos impide realizar o se nos recomienda bajo un principio de precaución para evitar contagios y con ello llegar a la población más vulnerable a la enfermedad. Estamos hablando de un proceso gripal con una especial tasa de complicaciones y que se da en un contexto de saturación de la sanidad pública, nota al pie, recortada y disminuida progresivamente en los últimos años, por el bien del capital, por el bien de incrementar la diversidad de la oferta de servicios sanitarios y también por la cuestión del recorte del déficit público y todas esas medidas económicas que se derivan de nuestra participación en la Unión Europea. Estamos hablando de que, mientras, como todo el mundo ha señalado, no podemos tener una vida social, no podemos ni siquiera acudir a funerales, no podemos ni siquiera, no sé, tenemos restringidos los movimientos hasta el punto de que no se nos recomienda ni siquiera estar en el terrao de los edificios en los que estamos confinados. Quien tenga la suerte de tener una vivienda, porque también hay mucha gente que no tiene vivienda o que vive en situaciones de infravivienda y lo que eso puede significar es el confinamiento. Al mismo tiempo, se nos da permiso y se nos habilita para transitar libremente, utilizar transporte público, movernos con normalidad para llegar a nuestros centros de trabajo para producir cosas que no son esenciales en los términos en los que se plantea la emergencia sanitaria. Aquí es el primer punto en el que vemos el sesgo de clase. Entonces, y es el primer punto en el que también vemos cuál es uno de los puntos de contradicción y de tensión, porque en muchos lugares, como por ejemplo en la Administración Pública Catalana, los servicios que no se han declarado esenciales o que no están directamente relacionados con dar respuesta y articular una solución a lo que se viene dentro de lo que es la Administración Pública, las millones de cosas que se gestionan, se les ha dado a los trabajadores y a las trabajadoras directos, los que son trabajadores directos, la posibilidad de no acudir al trabajo, de se les ha facilitado a los que son servicios esenciales, directamente se les ha incentivado el teletrabajo, pero en el sector privado el teletrabajo no es una situación que se pueda extender de forma normalizada y generalizada, es una situación que es más bien de carácter excepcional. Y entonces hay muchos lugares en los que se le obliga a la gente a trabajar o a ir presencialmente. Entonces, frente a la gran contradicción que se ha generado en esa cuestión, hay muchos de estos trabajadores y trabajadoras que se ven obligados a trabajar sin los equipos de protección individual que establece la Ley de Protección de Riesgos Laborales. Es decir, que no solamente es que estén actuando de forma contradictoria con lo que es el espíritu del confinamiento y de las normas o los consejos que se nos están dando para contener la epidemia o la curva y el colapso de la sanidad pública, sino que además están poniendo en riesgo no solamente ellos mismos o ellas mismas por poder sufrir la enfermedad, sino también por contagiar a sus entornos sociales cuando retornen al confinamiento. Entonces, las empresas no están dando la protección para minimizar ese riesgo, que es una de sus obligaciones. Hay un artículo, que es el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la que se establece que cuando se perciba que hay un riesgo grave e inminente para la salud, bajo unas premisas muy concretas, se puede solicitar la parada de la actividad. Y esta parada de la actividad, en la situación en la que nos estamos encontrando, y sobre todo para la gente más precaria en centros pequeños de trabajo, en la opción y en el comité de empresa, la puede solicitar la persona que sea delegada de prevención de riesgos laborales. Se considera que se puede paralizar o solicitar esta paralización de actividad si hay un incumplimiento por parte de la empresa de todas las medidas necesarias para impedir o evitar la exposición al riesgo, en este caso, de contagio por el coronavirus. ¿Qué sucede? Que esta solicitud de interrupción de la actividad va a inspección de trabajo y la inspección de trabajo tiene que dar respuesta. Y, en todo caso, en el caso de que no se viera viable o no fuera, como si dijéramos, reconducible en términos legales, ¿cuál sería la repercusión que podría tener esto? La única repercusión en sanciones que podría tener para los trabajadores o para los delegados de prevención de riesgos que lleven a cabo esta iniciativa sería, bueno, pues, en el caso de que se demostrara que se ha actuado de mala fe o fraudulentamente, ¿no? Que no es una situación que se pueda dar. O sea, realmente, donde se está constatando que no hay equipos de protección individual, es evidente que se está actuando de forma irresponsable y negligente por parte de la empresa. Entonces, por lo tanto, no debería ser especialmente preocupante la cuestión de las sanciones. Otra cosa es que la autoridad laboral competente, en este caso, la Generalitat o el informe de dispección de trabajo, nos dé o no la razón. Pero una cosa que quiero transmitir durante todo este rato que podamos charlar, y que espero que no sea muy largo para daros un poco más de vidilla al tema, es que el propio redactado del decreto deja muchas cosas a la razonabilidad, la proporcionalidad, el buen entendimiento y esas cosas tan volátiles que ya sabemos que cuando hay una relación de poder, que es como la relación que hay entre los trabajadores y el patrón, pues, si tú no te organizas y presionas para actuar colectivamente, ya sabes por dónde se va a dirimir la cuestión, esa buena fe, esa buena voluntad, esa aquiescencia de las cosas como deberían hacerse. Y ya sabemos que el capitalista no hace las cosas mal porque sea mala persona. O sea, puede ser que sea mala persona y puede ser que sea un psicópata, sino que, como también explicaba la Rousseff, no es nada personal. Es que él, como capitalista, para poder seguir existiendo como capitalista, tiene que hacer cosas de capitalista. Y eso significa subordinar a la lógica de acumulación absolutamente cualquier cosa. Y, evidentemente, pues, al señor capitalista, pues, tu abuela de 80 años o tu primo que tiene problemas pulmonares, pues, le importa un pimiento. Entonces, en la medida en que nos organicemos también en los centros de trabajo para presionar y tensar esta correlación de fuerzas, pues, podremos conseguir una versión mejorada de lo que decía ya antes, un paquete de medidas profundamente clasistas. Y que, además, vienen acompañadas de otras medidas que no son estrictamente en el mundo del trabajo, pero que tienen un efecto disciplinario y de adormecimiento social que no tienen nada que ver con una gestión sanitaria y que no podemos perder de vista, ¿no? Porque, en realidad, estamos hablando de política económica, y la política económica se dirime en todos los frentes, no solamente en los centros de trabajo, sino también en la calle, ¿vale? Estamos hablando de que otra de las medidas, una de las medidas que se han planteado como facilitadora de la convivencia de las recomendaciones epidémicas, bueno, contra la epidemia y tal, es la reducción y la adaptación de jornada. Básicamente, lo que nos han introducido es un supuesto más en el que podemos acogernos a lo que ya se estaba regulando en el Estatuto de los Trabajadores y es el hecho de poder reducir la jornada en situación de tener que atender a alguien que está directamente aceptado por el coronavirus, es decir, que está confinado, que la está pasando la enfermedad, y también en la situación en la que el cuidador o la persona, o la cuidadora, que la persona contratada, presuntamente, o eventualmente contratada para cubrir estas funciones, no las pudiera cumplir porque, efectivamente, también está afectada por la enfermedad. La reducción de jornada de este tipo son muy divertidas, porque son reducciones de jornada que, como ya sabemos, bueno, el señor Sánchez dijo ayer que son hasta un 100%, si es necesario, todo esto, o sea, el porcentaje de negociación de tu reducción de jornada está sometido a que la empresa lo pueda asumir, y está asumido a una situación de negociación y de pugna, por eso decía, esto, lo que dice el papel no vale nada, el papel tiene la fuerza de la gente que lo empuja, punto. Pero, igualmente, son reducciones de jornada muy divertidas porque vienen acompañadas de una reducción proporcional del salario, con lo cual, si tú puedes reducir hasta un 100% de tu jornada laboral, pues verás, evidentemente, en proporción reducido un 100% tu prestación, bueno, el salario que percibes, con lo cual, pues, ¿qué hacemos? En este caso, y también en el caso de los expedientes de regulación temporal de ocupación, y en el caso de también, ¿qué significa? Un ERTO es que se suspende la prestación laboral, pero no está despedido el trabajador, el ERTO sí que significa la extinción de la relación, ¿vale? En todas estas situaciones en las que hemos reducido significativamente nuestros ingresos, en las que nos quedamos en el paro, en las que nos reciben el contrato, en el que nos…, ¿vale?, bajo diferentes modalidades, el Gobierno se ha sacado una medida muy interesante en el planteamiento, pero muy poco interesante en su concreción, es decir, lo que va a hacer es garantizar que todas estas personas perciban o percibamos la prestación de desempleo, ¿vale? Y, además, como está todo en una situación tan caótica, podemos hacer esta solicitud de la prestación de desempleo sin plazo, telemáticamente, si conseguimos acceder a la web del servicio del SEPE, del Servicio Español de Empleo, de Empleo, y, como decía, esta prestación de desempleo se puede hacer compatible con la reducción de la jornada laboral, con la reacción parcial de la jornada laboral. Decía que es muy interesante esto porque, en realidad, lo que está haciendo es subvencionar los vestidos, ¿no? Está haciendo es el coste salarial o el coste social que implica prescindir de los servicios o la reducción de jornada o los despidos directamente por parte de la empresa privada o del sector privado, van a estar financiados a cargo de esa caja común, como que decía antes, no sé si habrá alguien que se acuerde de lo que estaba explicando antes, de esa caja recaudatoria que hemos construido las clases trabajadoras, porque son las rentas del trabajo las que, principalmente, contribuyen a esa caja común. Pero es que no solamente está subvencionando lo que es el salario, ¿no?, porque estamos sustituyendo el salario por una prestación de desempleo, sino que, además, están bonificando las cotizaciones de la Seguridad Social, las cotizaciones de la patronal de la Seguridad Social. Es decir, nuestro salario no es solamente lo que nos ingresan en la nómina a final de mes, sino lo que estamos echando en la hucha a cuenta de las pensiones, a cuenta de la prestación de desempleo, a cuenta del seguro público, que es el Fogasa. O sea, depende de las mil divisiones arbitrarias que responden también a la corrupción de fuerzas en el mundo del trabajo que hay entre las clases trabajadoras, pues no solamente percibimos nuestra nómina líquida, como si dijéramos, neta, a final de mes, sino que también estamos echando dinero en una hucha a tiempo que se difiere en el tiempo. Pues en esa hucha no nos damos a nosotros el dinero y nosotros lo ponemos, sino que la patronal directamente lo coloca. Pues el Gobierno le ha bonificado con… a las empresas que tienen menos de 50 trabajadores, les ha eximido, o sea, les ha bonificado el 100% de esa aportación de nuestro salario a esa hucha del futuro, y a las empresas con más de 50 trabajadores, es decir, aquí podemos tener perfectamente Telefónica, podemos tener perfectamente, no sé, el grupo Inditex o los… Sí, la Mercedes, por ejemplo, como decía, que tienen bonificado, no el 100%, pero sí el 75%, ¿no? Es un poco fuerte. Estamos hablando de que, aparte de lo que son estas reducciones proporcionales de tiempo de jornada laboral y, por tanto, de la cuestión del salario, también se nos ofrece un conjunto de medidas de adaptación de jornada, que, como decía, abarca todo, abarca desde lo que ya hubiera implantado en la empresa hasta cosas que, si no estuvieran reconocidas, pues se podrían llegar a negociar. Como decía, todas estas cosas que se podrían llegar a negociar, todo depende de la fuerza y la capacidad de presión colectiva que exista dentro de las plantillas para que se pueda o no se puedan llevar a cabo, ¿vale? El papel lo aguanta todo, ¿vale? Entonces, en todas estas posibilidades, pues se nos ofrece, por ejemplo, hace cambios de turnos, alteraciones de horario, sea flexible, sea comprimido, no hace jornada partida, jornada continua, cambiar de centro de trabajo, esto no es una cuestión interesante, cambio de funciones, esto habrá que ver cómo repercute en el día después, ¿no?, en el escenario posterior, y también está el célebre teletrabajo, ¿vale? Aquí esto es muy divertido porque el teletrabajo no es una cosa cualquiera, el teletrabajo es un trabajar desde casa, es decir, gastando tu luz, tus comunistas, tus cuestiones, ¿no?, que es necesaria para poder sostener ese teletrabajo y además lo tienes que realizar con los medios técnicos que te facilita la empresa. Lo digo sobre todo para muchos trabajadores del sector público que con un afán voluntarista, que yo, o sea, que no me parece mal, pero que a lo mejor hay que pensárselo dos veces, se creen que pueden hacer teletrabajo con cualquier ordenador y con una conexión a internet medio normal, cuando no es así. O sea, tú no puedes hacer teletrabajo en esas condiciones básicas porque, entre otras cosas, por ejemplo, para la administración pública se trabaja con material sensible y nuestros equipos domésticos pues seguramente tengan un montón de problemas, de infecciones, de troyanos y de virus que teóricamente no deberían tener los equipos que nos faciliten la empresa, ¿no? Y lo mismo para las empresas que tengan cuestiones sensibles, ¿no?, también de que trabajen con presupuestos, datos personales y con este tipo de cuestiones. Como estamos en una situación tan estrambótica o tan... o sea, puñen, el decreto, en vez de exigir que haya un técnico de evaluación de riesgos laborales que determine si efectivamente en tu casa, en tu puesto de teletrabajo se reúnen las condiciones no solamente de equipo técnico y tal, sino de ergonomía, ambientales, de iluminación y tal y no sé qué, y del visto bueno, que es lo mismo que sucede en absolutamente cualquier otro puesto de trabajo, o sea, estamos dándole seriedad a lo que es el teletrabajo, lo que nos propone el decreto es un anexo muy divertido que nosotros mismos autoevaluemos las condiciones en las que vamos a desarrollar nuestro trabajo. Y aquí es importante recordar que el teletrabajo es voluntario, el teletrabajo es voluntario, ¿vale? Respecto a los autónomos, ¿no? Como decía, como vivimos en un mundo en el que la clase trabajadora se le ha ido atomizando y generando relaciones de trabajo asalariadas, pero no reconocidas formalmente como tales, y entonces tenemos esta colección de falsos autónomos, nos encontramos en el decreto, pues, que se les dará una paga de un mes, equivalente prácticamente a lo mismo que es la prestación de desempleo, en el caso de que suspenden la actividad y demuestren que su facturación ha disminuido un 75% respecto a la facturación media del semestre anterior. Simplemente, o sea, en esto hay que estar al día en las cuotas del pago de la seguridad social, también incluye a los trabajadores del régimen especial del mar, y ojo que todas estas ayudas relacionadas con prestaciones de desempleo o la prestación extraordinaria, que es la que se le da a los autónomos, también a los trabajadores de cooperativa, a los socios trabajadores y trabajadoras de cooperativa que estén de alta en el régimen de autónomos, también tienen esta cobertura. Tenemos que tener en cuenta que todos estos colectivos sí que están cubiertos, pero que las trabajadoras del servicio doméstico no tienen derecho a prestación de desempleo y no están contemplados, o por lo menos yo, en la visión que lectura rápida que he hecho del material, no encuentran ninguna referencia. Y es muy fuerte teniendo en cuenta el papel tan fuerte o tan grave que están teniendo muchas trabajadoras domésticas, internas y cuidadoras que están de alta en este régimen y no en el régimen general, que es una de las reivindicaciones típicas que se han hecho, la equiparación de las trabajadoras domésticas al régimen general de la seguridad social, precisamente para prevenir este tipo de situaciones. Igualmente, nos encontramos con que todas las medidas de despidos colectivos, sean de suspensión temporal o sean de extinción total, que es lo que decían los ERES y los ERTO, en líneas generales se relajan los criterios de supervisión por parte de la Administración Pública. Estamos hablando de que se van a vehicular por la causa de fuerza mayor y que tienen que tener acompañamiento de un informe de inspección de trabajo para que se pueda distinguir aquello que es algo que se acoge a las circunstancias legales que avala la ejecución de estas medidas, que siguen siendo medidas draconianas contra la clase trabajadora, por más legales que sean, y ese informe se acompañará o no, si se da el visto bueno, por parte de la Administración Pública del Departamento de Trabal en el caso de Cataluña. Es muy divertido porque además se establecen plazos muy ágiles, muy rápidos, tenemos en cuenta que inspección de trabajo está teniendo un papel muy crítico en todo esto y también el SEP va a tener un papel muy crítico en todo esto y no había ni el miserable refuerzo de inspección de trabajo, con lo cual también se puede dar un colaso o un freno de la liquidez de la clase trabajadora relacionado precisamente por el embudo, el efecto embudo de la burocracia que requieren todas estas cuestiones, porque en realidad, aunque nos digan que no hay plazo, faltaría más que no hubiera plazo cuando no se puede dar cobertura, no se puede atender ni telefónica ni telemáticamente toda la aluvión de solicitudes, lo único que significa es que al no ver un plazo, pues simplemente se tardará más en poder tramitar y tardará más en poder percibirse. No hay una garantía de agilidad en la percepción de la prestación. Y lo dicho, ¿no? En general, las reglas de oro a la hora de abordar lo que suceda en nuestro centro de trabajo es si puedes anticiparte, informarte y tal con el sindicato, hazlo sin duda alguna, si no te da tiempo anticiparte, por ejemplo, en situaciones en las que te quieran imponer el disfrute de vacaciones o en el que te quieran imponer permisos que no son los que tocan, ¿vale? O que implican una reducción salarial que no es la que toca. Siempre hay que firmar recibido, porque somos personas educadas y es verdad, he recibido este papel, pero a continuación añadimos no conforme, ¿vale? Junto con todo el paquete de medidas de autoprotección básicas que incluyen las grabaciones al jefe, que son perfectamente legítimas si nosotros participamos en esa conversación y de acaparación de todos los documentos y todos los papeles que podamos tener en nuestra mano para poder dotarnos de ese escudo legal que es uno de los escudos con los que podemos contar a la hora de peleas por nuestras condiciones de vida cotidianas, muchas de las cuales se dirimen en el mundo del trabajo. Únicamente, antes de pasar a algunas de las consultas que me han llegado, únicamente deciros que seguramente, bueno, que frente a esta cuestión hay un dicho que decía el tío de Spiderman, ¿vale? Que decía que un gran poder es una gran responsabilidad. Pues tenemos a dos centrales sindicales mayoritarias en el ámbito del Estado español, que son Comisiones Obreras y UGT, que en virtud de ese gran poder que les otorga el hecho de que ganan en las elecciones sindicales mayoría de delegados, es un hecho, la gente le sigue votando o se abstiene lo suficiente como para que sigan ganando, pues en el marco de ese poder pues han ejercido su responsabilidad. ¿Y cuál ha sido su gran aportación a la causa? Pues comportarse como chicos y chicas responsables responsables al servicio del mantenimiento y el rescate de la patronal, ¿vale? Entonces, ¿cuál ha sido la actitud de Comisiones Obreras de defender a uñas y dientes las condiciones de aves y trabajadoras? No, ha sido facilitar y agilizar los procedimientos de aplicación de ERE y de ERTO. Por más que haya una gran cantidad de voluntariosos y voluntariosas delegadas y liberados sindicales de estas siglas que hagan una labor encomiable de gestión de la miseria que negocian sus cúpulas sindicales, ¿no? Lo digo porque también nos hagamos una composición de conjuntos. Y también, como nota extra, y es que es muy probable que después de toda esta cuestión, o sea, de que pasemos este periodo crítico, haya una reconfiguración fuerte de lo que es la estructura sindical del mundo del trabajo porque, como decía, este conjunto o sea, este conjunto de medidas de facilitación del despido subvencionado va a facilitar también mucho la sustitución de plantillas por condiciones, o sea, plantillas antiguas por plantillas con condiciones que se acojan a las nuevas regulaciones del mercado de trabajo y de las reformas laborales últimas. Y puede ser que incluso hasta comisiones obreros UGT dentro de un tiempo se den cuenta de que han cabo a su propia tumba. Por lo cual, por tanto, los núcleos duros, ¿no?, de su base sindical no están en esos espacios precarios de relaciones individualizadas y más temporales, sino que esos núcleos duros están precisamente en las grandes centrales fabriles, en los grandes núcleos de trabajo y con una edad muy avanzada, ¿no? Y es un elemento también de transformación sociopolítica del día después que quizás es importante poner sobre la mesa. Voy a intentar ahora dar respuesta a dos consultas. Nos han llegado dos consultas de trabajadoras del Lleura o del sector del Lleura en un sentido amplio. Una de ellas que podríais encontrar con el hashtag, son dos vídeos que nos han enviado con el hashtag de COVID-19 a RAM y una de ellas era un compañero que decía que estaba contratado con un contrato de obra y servicio como educador cubriendo una vacante, ¿no? Y que le habían aplicado lo que he llamado un ERTO, ¿no? Que le habían mandado a casa. En el caso concreto de su perspectiva vital individual, este compañero, como decía, estará cubierto por las medidas estas de poder acogerse a la prestación de desempleo sin mirar, pues es un acogimiento a la prestación de desempleo muy interesante, como decía, no hay plazo para solicitarla, no hace falta que tengas una cotización previa suficiente, o sea, no te va a consumir los periodos de cotización previos que hayas tenido de prestación de desempleo y, bueno, o sea, es como en plan lo vas a cobrar básicamente seguro, ¿vale? La única cuestión aquí a discernir es que aunque este compañero vaya a percibir o en su caso tiene derecho a acogerse a esta prestación de desempleo, en realidad no hemos de perder de vista que la empresa que lo ha contratado, que seguramente sea, no le hace explícito, pero se deduce que es un servicio público externalizado, en realidad en el decreto se contempla que los contratos públicos y la contratación pública no solamente, o sea, recibirá la indemnización, recibirá lo que ha costado el servicio, recibe subvención de nómina, es decir, que a esta empresa no le costaba nada retener a este trabajador. Al echarlo, lo que está haciendo es cargar sobre el Estado el pago de algo que va a percibir a través del pliego de condiciones con el que accedió a la contrata. No sé si me explico, ¿no? El segundo caso es el caso de una compañera que trabaja en Starbucks, que como ella explica en el vídeo, si tenéis oportunidad de verlo, lo explica muy bien, es una marca que forma parte de un grupo empresarial que incluye Burger King y otras marcas comerciales bastante conocidas, en las que plantean que, bueno, que, bueno, hoy ha sido la noticia de que Burger King había planteado un ERTE y se la han devuelto, ¿no? Porque, efectivamente, como decía, Inspección de Trabajo, allí donde llega, pues está intentando discernir en función de la legalidad qué es aquello que se acoge a esa legalidad, que porque sea legal no significa que sea justo, no que lo olvidemos, y aquello que es simple y puro y duro oportunismo. Y en este caso, pues parece ser que la medida de mandar a casa a todo el mundo indiscriminadamente con la excusa del coronavirus, pues parece ser que se la han echado para atrás. Entonces, en primer lugar, la compañera, que no es la pregunta que hacía, ahora le responderé, en primer lugar, habrá que ver si realmente el ERTE que está planteando el grupo empresarial que pertenece a estas BAS y el Burger King se acoge a derecho, y en segundo lugar, la cuestión que ella plantea, y es que, efectivamente, la prestación de desempleo que se habilita con el decreto, pues es la prestación de desempleo, cobras un 70% de la base de cotización de los últimos 180 días que tengas cotizado, claro, pero eso no es el 100% de tu nómina, entonces la pregunta que ella me planteaba era que se rumoreaba hablando con los sindicatos de que a lo mejor la empresa cubría este 30%, entonces me preguntaba que si yo era optimista al respecto, y entonces yo lo que le diría a la compañera y le diría a todo el mundo, y es que si tú quieres rascar, o sea, el capitalista, como decía, no es nada personal, el capitalista lo que va a hacer es minimizar todo lo que pueda los costes laborales porque es de donde saca la, es de donde exprime su ganancia, va a intentar reducirlo al máximo y de buena fe y por iniciativa propia no va a dar ese 30% que complementa hasta el 100% el salario que tú percibías hasta que llegó la crisis o la estacionalidad del coronavirus, de buena voluntad por iniciativa propia no va a suceder, eso sucederá si los trabajadores presionan para conseguirlo. Ahora, la cuestión que ya liga también a esos elementos sociopolíticos que no son estrictamente laborales que decía antes, ¿en qué condiciones estamos ahora mismo para poder plantear un conflicto colectivo, un conflicto social, no solamente en el mundo del trabajo, un conflicto social y laboral para poder apretar para que esta tensión, esta cuerda, ganemos nosotros la partida y realmente lo tenemos complicado, lo tenemos complicado porque por un lado tenemos una cuestión de salud pública que es la que argumenta o justifica la cuestión del confinamiento para evitar contagios que en realidad más que para evitar contagios es para ralentizar el ritmo de contagios para evitar que el colapso de la sanidad pública repercuta en fallecimientos, es decir, estamos hablando de que los recortes en sanidad matan, es una cosa que sale neta de esta ecuación y en segundo lugar aparte de una cuestión de aislamiento social que compromete la posibilidad de hacer reuniones, concentraciones, manifestaciones, bloqueos o lo que sea, realmente es algo que lo compromete o en todo caso implica un coste humano y un coste social que si lo queremos hacer pues hay que saber, hay que ser conscientes de cuál es el coste que asumimos colectivamente y por otro lado nos encontramos con un marco de coerción muy interesante porque también igual que dijeron durante la campaña electoral el gobierno progresista que se iba a derogar la reforma laboral también dijeron que se iba a derogar la ley mordaza y no solamente no se derogó la ley mordaza sino que además se aprobó una ley mordaza digital que también habilita la posibilidad de desconectar internet, de desconectar la única vía de comunicación por la que ahora mismo nos estamos relacionando y de la que dependemos tanto, tanta gente, también nos estamos encontrando con que junto con la campaña de salud pública se han ido mezclando elementos como el despliegue del ejército el despliegue del ejército en capitales que no, que para exactamente qué, exactamente qué, estamos hablando de una situación ¿están haciendo algo útil? ¿no? Estamos hablando de otros elementos sociopolíticos en todo caso disuasorios por supuesto disuasorios de hacer cualquier cosa ¿no? y estamos viendo ya casos de abusos policiales los puestos también estamos viendo la dinámica de centralización del poder o sea la centralización de la gestión de la crisis sin atender a un criterio sanitario real ¿no? Incluso hay gente que en plan abstracto diría no hombre la centralización del mando facilita la gestión o la respuesta a la crisis eso es un principio abstracto que a veces es verdad a veces es mentira en todo caso en esta situación concreta se ha convertido en un 155 encubierto y un artículo 155 de la constitución encubierto y por otra parte lo que nos estamos encontrando es que en realidad se han dedicado a incautar en el caso de Andalucía y en el caso de Cataluña producción de mascarillas que iba neta y estrictamente dirigida a la sanidad pública que eran proveedores públicos que no iban ni al mercado negro ni iban a especular ni nada y lo han incautado simple y llanamente para poder centralizarlo en Madrid y desde allí hace un reparto bajo unos criterios que tampoco son transparentes todas estas cuestiones nos están planteando también un escenario en el que seguramente alguien en algún momento dirá y qué pasa con la Unión Europea porque la Unión Europea lo que ha hecho es aflojar un poquito las tuercas porque siempre está persiguiendo el déficit público como un requisito de mantenimiento de la estabilidad del euro y de esas cosas tan importantes o no no sé para quién será importante el euro a nosotros desde luego no nos favoreció cuando se introdujo ya sabemos lo que pasó con los precios y ya sabemos lo que pasó con el nivel de vida la cuestión es que la Unión Europea de momento lo único que ha hecho es relajar la cuestión del déficit para que en este caso el gobierno del Estado español pueda rescatar dando esa liquidez y esa provisión de fondos de subvención del despido y de ahorro de ingresos o sea uno de los elementos del escenario posterior será cómo el Estado recupera los ingresos que está perdiendo por dejar de percibir o por aplazar el cobro aparte de ese aflojamiento que ha hecho la Unión Europea sería de esperar que hiciera algún mecanismo de ayuda extra y parece ser por lo que se está leyendo últimamente que no es no es esa voluntad la que se está transmitiendo y que en todo caso lo que sí que se está hablando es de que podría hablarse o podría negociarse paquetes de ayuda económica relacionados con paquetes de medidas políticas por medidas políticas de estos tipos planes de ajuste estructural que ya sabemos lo que ha sucedido en Grecia ya sabemos lo que ha pasado en otros países del tercer mundo con la cuestión de la deuda externa y esa ayuda desinteresada que daba el Fondo Monetario y el Banco Mundial y este tipo de instituciones es decir ayudas condicionadas a la aplicación de una política económica que siempre invariablemente va a orientar a privatizar liberalizar a como ellos dicen flexibilizar el mercado de trabajo que significa nuevamente recortes y retrocesos en derechos y tal ¿no? entonces no es baladí que empecemos a hacer una reflexión acerca de bajo qué escenario o qué premisa vamos a poder responder políticamente tanto sindical y como políticamente a una mezcla muy explosiva con una visión de clase y una visión con un proyecto nacional español muy explícito también de fondo que se nos está poniendo encima de la mesa aprovechando una situación de indefensión social porque está recluido en casa y está enfermo o está con miedo por la enfermedad que le pueda suceder a un familiar no es una situación óptima para poder defenderse de ataques de esta magnitud ¿vale? voy a mirar a ver si a ver si veo alguna consulta o veo algo ¿qué necesito para poder organizar una sección sindical en mi puesto de trabajo? pues una sección sindical es una estructura sindical es decir los estatutos de tu sindicato el que elijas tienes donde elegir en las guerras sindical yo te diría que te vinieras con la coordinadora sindical normalmente pues se pide que haya como mínimo dos o tres personas para constituir una sección sindical también es verdad que en los últimos tiempos tal y como está el mundo del trabajo por ejemplo en el caso de la COS con una persona suficiente y entendemos que aunque en realidad es extraño que se llame sección sindical a lo que es simplemente la afiliación de una persona del sindicato en ese centro de trabajo es un poco anómalo ¿no? porque en realidad una sección es la agrupación de los afiliados de un sindicato dentro de un espacio ¿no? dentro de un centro de trabajo una empresa lo que sea pero es una medida de dotar de una protección extraordinaria a los trabajadores porque una de las cosas que deberíamos tener bastante clara es que en el mundo en que vivimos es mucho más problemático deshacerse de un trabajador o de una trabajadora que está sindicada y organizada que deshacerse de uno que no y no es por una cuestión de voluntarismo es por una cuestión legal y es porque la acción sindical todavía todavía está protegida todavía se considera un derecho fundamental y por lo tanto cuando se toman represalias y sanciones contra las personas que ejercen sus derechos y libertades sindicales en el mundo o sea o hacen actividad sindical en sus centros de trabajo tienen un nivel de protección superior a aquellos que viven jugando la liga del trabajador del mes ¿vale? una manera de demostrar tu actividad sindical aparte de que efectivamente la realices ¿no? es el hecho de que tú formas parte de una sección sindical y por lo tanto es muy guay la pregunta y es muy recomendable que se constituyan secciones sindicales es el primer nivel es el primer nivel de protección es afiliarse y constituirse sección sindical también para buscar amigas y amigos para hacer las cosas vale hay un compañero que está preocupado por la cuestión lingüística pensaba hacerla en catalán pero la verdad es que me ha puesto nerviosa y con la cuestión técnica ha sido un poco complicado y también por una cuestión de fluidez pero bueno en realidad tienes razón debería haber hecho un poco el esfuerzo de hacerla en catalán ya que puedo expresarme perfectamente en catalán pero sacreo no puedo hacer millón una otra una otra vegada será millón vale hay una persona que pregunta sobre cómo podemos saber quiénes son las medidas de seguridad adecuadas y cómo de protección por el tema de riscos al mundo del trabajo del teletrabajo eso forma parte del plan de valoración de riscos laborales de la teva empresa y bueno también hay unas regulaciones generales que recullen a la ley y allá se han de contemplar pero el plan de valoración de riscos de la teva empresa es donde trobareu las indicaciones exactas del que cal a banda por el tema del coronavirus seguramente se habrá de tener en cuenta las recomendaciones de la OMS y bueno y del que diga el Ministerio de Sanidad o en general ¿Quina situación actual quines reptes y oportunidades ofrece el movimiento sindical quines sinergias se pueden donar con la charla del suporte mutuo yo creo que la charla de suporte mutuo son una herramienta fundamental y paralela complementaria totalmente al que es la asociación que ahora como decía está en una situación de excepcionalidad muy fuerte dará doy dar un doy dar un organizativo comunicativo o el que siga y hacer una retroalimentación porque ser clases trabajadoras no quiere decir solo ser salario, también quiere decir vivir en un lugar, en un espacio, en un espacio de relaciones, tener necesidades que no siempre vienen cobertas por la relación salarial directa y todo eso. Y diría que no creo... ¿Quiénes estrategias útiles podemos seguir para organizarnos al CID de una empresa de administración pública a partir de una ausencia de estructuras sindicales? Vale, yo creo que si eres trabajador de la administración pública es forza complicado que no haya representación sindical, porque es un espacio privilegiado o fácil de implantación de las estructuras sindicales a la UF, o cláxica. Igualmente, yo creo que eso depende del conocimiento del medio, o sea, tenemos que tener en cuenta que el gusto de la gente no quiere hacer nada, el gusto de la gente, el gusto de la gente, el gusto de la gente prefere mirar cap a una altra banda y jugar a la lliga del trabajador o la trabajadora del mes. Yo, personalmente, cuando me ha funcionado, que no siempre me ha funcionado, la estrategia es la fuerza de l'exemple, no? Es la fuerza del que cal, quan cal, i tenir una ética del treball no contemplada com a docilitat respecte a les instruccions del patrós, sinó d'estimar la feina, una estimació entre cometes, com si diguéssim, en el sentit de respecte per un mateix i pels companys, però sense cedir cap dret, i sent profundament assertiva i profundament didàctica i també potser sí cal dràstica amb la gent que efectivament no només juga a la lliga del treballador del mes, sinó que també vol un premi per delació i coses d'aquestra, no? Que això també existeix en el món del treball i no sabem ens tenir, però igualment, bueno, no sé, nosaltres a la COS diem una mica que el coneixement del medi, i per això tenim molta autonomia les sessions sindicals i les assemblees de treballadors, el coneixement del medi el té el treballador, no?, i nosaltres o la treballadora, i nosaltres el que podem fer és transmetre l'experiència o l'aprenentatge col·lectiu de la resta del sindicat i, bueno, mirar també d'acompanyar, però no hi ha cap fórmula màgica, no? Tampoc n'hi ha cap excusa total, no?, en el sentit que, ah, vivim una situació de precarietat tal que és impossible organitzar-se o si ets molt precari no pots fer sindicalisme, és mentida. Precisament quan estàs en una situació precària i molt fotuda és quan més necessitar-se el sindical i quan també es desenvolupa, o sigui, les treballadoras de residencia de Vizcaya, les treballadoras de Bersca, les treballadoras dels call centers, del teletrabai, també estan organitzades i sindicades i es defensen. O sigui, no hi ha cap argument per dir, no, és que lo meu és especial, no?, o sigui, tothom té dret i té la posibilitat d'organitzar-se. I diria que no tinc res més. Vale. A joves es afecta d'alguna manera especial? A joves es afecta o es afecta en la mesura en què tenen una inserció en el mercat de treball més febla? I tenim menys experiència sindical i també associen la dinàmica sindical amb l'assessorament legal i delegatiu i aquest model de sindicalisme de la concertació que representen comissons UGT i que ni molt menys és l'únic ni... no és l'única opció ni hi ha d'altres, no? I en aquest sentit el jovent li afecta perquè té menys experiència i té més... pero también tiene más frescura y con eso yo diría que, en general, las medidas no discriminan ni subvenciones, especialmente los jóvenes, a diferencia de otras reformas laborales. Y me dicen que vaya tancando, así que lo dejo aquí. Como que es un format muy desagraído porque no hay feedback, bueno, más allá de estas preguntas, bueno, espero que no haya sido una chapa inmensa, que no me haya repetido mucho. Y nada, pues nos vemos por ahí. Venga, adiós.